Con la alta afluencia de turismo que se ha registrado en Mazatlán, durante las últimas semanas el consumo de alimentos en negocios informales ha aumentado. Rodrigo Becerra, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Mazatlán, exhortó a los negocios informales a que se registren ante el Servicio de Administración Tributaria, para que instituciones como Coepris y Ecología avalen la higiene y la buena manipulación de alimentos. Los que caen en la informabilidad sí se deberían de registrar, porque todo el mundo tenemos la obligación de pagar impuestos y tiene que establecerse, porque tiene que tener revisiones de Coepris y tiene que tener revisiones de ecología. Ponte a pensar, ¿a dónde se lavan las manos un puesto que está en la calle? Que se acerquen a Canirac y que nosotros ayudamos a ponernos al corriente. Becerra Rodríguez invitó a todos los negocios que aún no están registrados a que se acerquen a Canirac, para que tengan las certificaciones necesarias para la venta y preparación de alimentos.